Flor y Canto presenta Aperuit Ilis La Biblia, por tanto, en cuanto a Sagrada Escritura, habla de Cristo y lo anuncia como el que debe soportar los sufrimientos para entrar en la gloria. No solo una parte, sino toda la Escritura habla de él. Su muerte y resurrección son indescifrables sin ella. Por esto, una de las confesiones de fe más antiguas pone de relieve que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Hay un profundo vínculo entre las Sagradas Escrituras y la fe de los creyentes, porque la fe proviene de la escucha y la escucha está centrada en la Palabra de Cristo. La invitación que surge es la urgencia de dar a la escucha de la Palabra de Dios, tanto en la acción litúrgica como en la oración y la reflexión personal. Aperuit Ilis